Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Pamela Tapia Díaz, con quien estaré conversando sobre la vida en un puño de arena, micromoluscos. ¡Bienvenidos! Hola, Gio, ¿qué tal? Hola, Pam, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por compartirme tu espacio y poder llegar a más personas. Gracias a ti por acompañarnos esta tarde y contarnos un poco sobre ti, tu historia, proyectos y demás. Pues bienvenidos todos los que se están uniendo y pues para dar inicio a esta interesante charla, te iré presentando. Eres bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tu área de especialidad es la malacología y actualmente te encuentras concluyendo la maestría en Ciencias del Mar y la Hipnología, en donde desarrollaste un catálogo de las especies de micromoluscos de la Recife Alacranes, ¿cuál es el más grande del Golfo de México? Sí, estamos por ahí en eso. Bueno, ya nos estarás contando un poquito de más detalles, pero antes de eso, Pam, queremos saber un poco sobre ti, sobre esa niña que fue hace unos añitos, pero cuéntanos, ¿esa niña soñaba con ser científica? ¿Cómo fue que entró ese amor por la biología? ¿Cómo fue tu historia? Híjole, pues para empezar, mis papás no pudieron cuidarme cuando era muy pequeña y me dejaron al cuidado de mis abuelos, como creo que pasó en muchos de nuestros casos, ¿no? Que eran los abuelitos que pues la hicieron de papás y todo, y en casa de mis abuelos no había pues tantos juguetes o cosas con que entretenerse, y aparte tenían como cero tolerancia a la tele, creo que mi computadora como internet la conocí ya personalmente para secundaria, algo así, para tareas o algo así. Entonces lo que había era una enciclopedia salvada, eran unos libros, eran como siete libros que hablaban de naturaleza, con fotografías así padrísimas de África y los leones y todo, y yo así ojeándolas y ojeándolas y ojeándolas, porque para esto pues mi abuelita tenía una educación pues a la antigua machista, entonces decía que como eras niña no tienes que estar saliendo a la calle a jugar y que tienes que quedarte sentadita y que ciérrate de piernas, como te decía en portada, entonces bien portada, entonces pues lo que me quedaba era leer y ver libros y cositas así, y veía las fotos porque era como de seis años, no tenía como gran cosa, ¿no? Y justo estaba acomodando mi estante cuando me topé con este. Entonces, este librito se imagina que tiene, lo tuve como desde los seis años, o sea, cuando yo escribía a Pamela así, y ya de ahí me encantaba estar viendo pues qué bichitos, o sea, las mariposas les tengo un pavor, pero cualquier otra cosita yo me ponía así a verlos, me encantaba ver a las abejitas y ver cómo tomaban agua o cómo se ponían con las flores y también me dolía horrible cuando mataban algo, o sea, era como, no, ¿por qué estás matando a la hormiga que se está comiendo el pan que era para nosotros? No, era una tragedia para mí. Entonces, ya después me orienté un poquito más a biología y en una de esas, pues como todo, encuentras a un profe que dice, ay, este grupo es el grupo, ¿no? Y ya te pega su pasión, su amor, y pues yo me quedé con los moluscos y dije, ay, te encuentro como bien desestresante, como varias actividades que nos fueron rotando, y una de esas fue separar arena. Yo podía pasarme horas en el microscopio, por acá atrás, separando arena, sí, horas, y yo así como me iba, o sea, me viajaba yo sola, y no sé, me encantaba. Entonces, ya me ponía a imaginar qué cosas podían haber pasado entre esos granos, todo su viaje, veía que, pues, la arena es diferente, pues, en diferentes lados, ¿no? Entonces, no sé, me encantó, y quise hacer como ese mix de ver qué cosas se encontraba en la arena, qué le puedo estudiar, y pues fue así que llegué hasta acá. Me dejaron de seguir, bueno, me dejé yo seguir estudiando los moluscos, entonces, de ahí, puras sonrisas. Seguiste tu pasión. Sí. Bueno, pero bueno, antes de que nos cuentes más allá de cómo llegaste, ¿no?, pues, a desarrollar esta pasión y nada más, tú estudiaste justo en la FAC, cuéntanos cuál ha sido tu mayor recuerdo en la FAC, ¿con qué te quedas? Ay, guau, pues, es que la UNA, bueno, estudié en la UNA, y te abren unas puertas impresionantes, o sea, puedes estar tomando clases en otras facultades, puedes estar haciendo, pues, intercambios, o sea, las prácticas de campo. Yo creo que todo el mundo ama las prácticas de campo en biología, ¿no?, y es lo más bonito con lo que yo me quedo, ¿no? O sea, yo no conocía tantos lugares, entonces me tenían así como muy cuidada, muy protegida, como, ay, no, no te vayas, ay, no sé qué. Y dije, no, es ahora o nunca, ¿no?, prácticas de campo, vámonos a ver a cruz y a perdernos, y a que nos dejen en media práctica, y a ver quién nos da raíz al hotel de regreso, y, o sea, todas esas cosas tal vez no tan biologías, pero que te ayudan a crecer muchísimo como persona, ¿no?, ya te haces súper independiente, no sé, me encantó toda esa parte, ¿sabes?, o sea, las clases eran súper amenazas, o sea, me encantaba estar en una clase donde realmente quería estar, ¿no?, o sea, no se me daba tanto, no sé, literatura, no mucho, pues las matemáticas tal vez no tanto, ahorita ya me estoy dando eso de topes, ¿no?, porque las ocupas, sí, o sí, o sí las ocupas, pero dije, no, o sea, de aquí soy, me encantaba tomar las clases animales, animales uno, animales dos, animales tres, entonces, ah, muy feliz en la facultad. Ok, como toda bióloga, Amanda de las prácticas de campo, creo que todos, es lo que más disfruté. Sí, y estabas contando los días, ¿no?, así como de, ay, esta semana me voy a tal lado, y en 15 días me voy al otro, y a conocer, entonces, también es eso, que ves tantas cosas, que primero quería ser botánica, entonces yo dije, ay, me encantan las plantas y los helechos, y yo quiero tener un invernadero con un montón de plantas, y dedicarme, dibujarlas, y todo así fabuloso, y luego llegaron los moluscos, dije, ay, no. Sí, y está muy tarde, porque también vas, vas acumulando, pues, experiencias, y vas conociendo nuevos campos, que dices, ay, sí, acabas con un mix muy padre, yo creo. Sí, a veces con lo que nos topamos es de, ¿y ahora qué hago? O sea, porque me gustan tantos grupos o tantas ramas de la biología, que a veces es un poco difícil, ¿no?, elegir, ya cuando llega el momento de hacer la famosa tesis y demás, pero tú, ¿cómo fue que te agarraron o te atraparon los moluscos? ¿Desde que entraste en biología ya ibas con eso, o guay? No, 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 de hecho, yo entré a biología con la idea de ingeniería en tejido, o sea, es como, no, ya después la vi y dije, ay, creo que tanto laboratorio no es para mí, ¿sabes? No, 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 nunca me, se me quedó, nunca fui tan, tan, tan buena para estas partes moleculares y demás, entonces dije, ay, no, pero zoología, dije, guau, y ahí, pues, tuve un profesor que se llama Gerardo Rivas, y que nos conquistó, ¿no?, o sea, nos empezó a decir que, pues, los moluscos, no sé qué, ay, son tan bonitos, y a mí me encantaba el dibujo, bueno, me encanta el dibujo, entonces yo decía, ay, sí, los quiero dibujar, y ya me lo pasaba casi en cuadernitos dibujando y todo, y dije, oye, ¿y dónde puedo encontrar a los malacólogos aquí? Ay, no, pues, vete al Instituto de Ciencias del Mar, y, pues, ahí puedes platicar, y no sé qué, entonces, al final te asignas como un taller, tú lo eliges, y tú dedicas dos años de tu tiempo, tu vida y tu paz mental a terminar ese taller junto con tu tesis, y te rotaban, entonces, pues, podías conocer como varias cosillas por ahí. Mi taller fue de invertebrados asociados al ventos, o sea, al fondo marino, todo esto, y, pues, pasabas que por poliquetos, pasabas también por briosos, pasabas también, ay, por los tracos, y al final, pues, por malacología también pasé, y dije, ah, y yo le dije a la doctora, doctora, por favor, acépteme en su laboratorio, yo fui muy feliz, que no sé qué, y la doctora Marta Reguero, ay, sí, niña, vente, que no, yo, ay, sí, 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 señor, yo voy. Y fue súper, fue súper ameno, el laboratorio es súper, súper ameno, de ahí conocí a muchísimas personas que son mis amigas, pues, ahorita, un súper gurú, que yo lo respeto muchísimo, es Brian Urbano, entonces, él siempre está abierto a cualquier estudiante que quiera, pues, aprender un poquito más, y es, tiene una calidad humana, así, fabulosa, y ahí fue que me encantó que la ciencia no fuera tan seria, o sea, si algo es ese laboratorio, es que no es serio, y, pues, así fue como llegué a los moluscos, y te digo, entonces, me pusieron a separar varias cosas, que rivalgos grandes, que casteropodos grandes, y después llegué a la arena, y decían, ay, ahí está la arena, y yo, ah, perfecto, ¿y qué se hace con la arena? No, pues, es que ahí hay micromoluscos, que no sé qué, pero, pues, nada más los han hecho dos personas en el laboratorio, y yo, ¿por qué? No, pues, porque se tardan un montón de tiempo, tienes que empezar a separar arena, y luego te aburres, y a la gente luego no le gusta, y dije, ah, pues, a ver, y que me quedo, me encanta, y dije, ay, sí, es tan hermoso estar separando, y, pues, ya, pues, escuchas música, o demás, y ya estás ahí las horas. Así fue como llegué, y así fue como ya hice la tesis ahí, y, pues, ya, no me quité de él. Ahí te atraparon ese mundo de los micromoluscos, y ya no saliste de ahí, lo disfrutas, y ya está ahora, pues, justamente en la maestría, si es con el mismo grupo, pero, ¿y qué fue exactamente lo que hiciste en la licenciatura, en tu tesis? ¿Mandé? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu proyecto de tesis en la licenciatura? Híjole, pues, mi proyecto cambió cuatro veces. Es como de esas historias que dices, ay, Dios. Pero, es que, como el conocimiento estaba, pues, empezando, también no éramos así súper, súper expertos en su estudio, y yo muchísimo menos, ¿no? Entonces, las primeras muestras eran del 68, y no había, pues, datos ya del derrotero del barco. Entonces, no sabíamos ni de dónde era, y las estuvimos buscando por medio del instituto, me fui a la comisión de buques oceanográficos, no tenían el... No, pues, es que quién va a ver unas muestras ya, pues, tan viejitas, ¿no? Y luego fui a muestrear, dije, bueno, ya que no encontré esos datos, me voy a muestrear a Veracruz, y en Veracruz elegí un mal sitio de muestreo. O sea, se me ocurrió agarrar arena cerca de un pequeño río, y, pues, la energía es mucha como para que los micromoluscos puedan quedarse ahí, pero yo no sabía. O sea, bueno, es que no, o sea, tiene su chiste. Tienes que saber, pensar como, ¿un micromolusco en dónde le encantaría estar? Entonces, pues, sorpresa, no estaba. Revisé como que un kilo y cachito de arena, le separé así todos los boraminíferos a la doctora, y le dije, doctora, en verdad, aquí no hay ningún micromolusco, o sea, no hay nada. Ay, no, sí, vamos a... Y al final de cuentas, en el laboratorio tenían muestras de arena de Nayarit, pero yo también no quería quedarme sin la experiencia de ir, y darle toque. Ajá, ir a muestrear y diseñar mi proyecto, todo. Dije, ay, bueno, sí, ya no estuvo. Muestras de Nayarit, perfecto. Me dijeron, sí, aquí sí hay, estoy seguro que aquí sí hay. Y eran de varias zonas, y pues acabé haciendo eso, un pequeño catálogo de los micromoluscos de Nayarit, y ese fue, pues, mi inicio. Y me encantó, desde separarlos, hasta tomar fotos, identificarlos. Es que se me ha salido tan bonito, tan romántico, tan ideal, no sé, de ver las claves, y estar buscando por aquí y por allá. Y aparte son súper parecidos a algunos. No sé, se me hace tan bonito y tan perfecto que algo así súper chiquito y esté tan definido, tan detallado. Y dibujarlos es otra cosa. O sea, también me encanta. Bueno, ya nos dijiste que es súper bonito porque se ve que te encanta y te apasiona, pero es sencillo trabajar con micromoluscos a la hora de identificarlos y demás. Sí es, o tiene. Ay, sí, es complicado. Pues, aparte del sitio de vuestro. No, sí, sí tiene sus complicaciones porque hay un fenómeno que se conoce como un cuello de botella. Entonces, desde que tú tienes tu muestra, ya vas a muestrear. Tienes presupuesto para ir a muestrear. Tienes tu muestra. Sí, para menos. Ajá. Y luego ya tienes tu micromolusco aquí. O sea, pueden pasar años. O sea, porque todo es manual. O sea, tienes que tener personas que sepan identificarlos porque aparte las formas son muy variables. Entonces, tienes que aprender. Pues, sí, es experiencia, ¿no? ¿Quién se va a poner ahí a separar grano por grano y darte tus moluscos? Y, de hecho, he contado igual con mucha ayuda por parte del proyecto de la tesis, de mi tutor y demás, porque sabíamos que una sola persona no iba a lograr esto. Ya me han estado ayudando ahorita en maestría. Dos personas más. O sea, y apenas, en verdad, apenas sacamos el proyecto. Es muy ambicioso y, pues, nada, no pensamos encontrar tantas especies tampoco. Esa es otra, que las identificaciones se tienen que hacer con literatura, sí especializada, pero no es del lugar. Entonces, yo uso de Texas o de Bahamas, cuando mi proyecto está en la receta de la Cranes, que está enfrente de Yucatán. Entonces, y aparte en inglés. Bueno, ya para esto, y sabemos que tenemos que sí o sí hablar inglés o leerlo, por lo menos, para poder facilitarnos un poco la vida, ¿no? En este nuestro camino por la ciencia. Y es complicadillo. Y hay algunas especies que no sabes si son o no son, hasta que tengas acceso a microscopía electrónica de barrido, por ejemplo. Entonces, pues, pandemia, y, pues, no hay servicios de nada de eso. Y creo que, o sea, no era una prioridad, pues, en este momento, pero las cosas pasan. Y, pues, a veces toman así de inesperado. Y tienes que esperar a que, pues, ya puedas identificarlos bien, de otra manera. Sí, estos dos añitos nos probaron bastante, ¿no? A todos los que teníamos algún proyecto en curso, a ver cómo lo podíamos sacar. Entonces, si de por sí ya es un poco complicado, pues, estas condiciones lo hacen un poquito más difícil. Sí, totalmente. Se sumaron nuevos retos, ¿no? Como para ver, y a ver qué hago. Oye, Pam, ¿y te ha tocado a ti descubrir nuevas especies de los moruscos? ¿O nuevos registros? Pues, nuevos registros, sí. Nuevos registros para México, sí tenemos varios. Pero andaban por los números de 50, algo así, que no se estaban, por lo menos, identificados para el arrecife de las granas. Para México tenemos que corroborar unos cinco más. Y de especies, lo estamos dudando con dos. Pero justo como hemos podido tener acceso a la microscopía y demás, es que es todo un trabajar. O sea, poder, yo digo, yo, bueno, me ayudo mucho de una compañera, es un sol, Nancy Yolimar, que está en el laboratorio. Y es como mi hermana mayor. O sea, este vínculo tan bonito que tenemos ella y yo, porque es como de, uy, le estoy dudando. Y lo discutimos juntas. Ay, no, es que me parece que sí, es que me parece que no. Y nos podemos tardar así un ratito, así, viendo y yendo a artículos, a ver si ya la vimos antes, si está descrita para alguna zona parecida. Otro compañero, Raúl, también nos ayuda. O sea, hacemos nuestra mini, hacíamos nuestra mini reuniones, así de cuatro personas que estudian moluscos. Y decimos, no, sí, 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 no, no, no. Y ya, íbamos saliendo como que de dudas. Pero tenemos dudas todavía con dos. Tenemos que ver qué pasa. Y la otra es que para describir actualmente a una especie, también necesitamos no solo tener la concha. Ya nos están pidiendo el animal blando. Y la mayoría de los malacólogos, estamos súper acostumbrados a trabajar solo con las conchas. Entonces, pues, tenemos un sesgo ahí de información, porque nos tardamos muchísimo en describir la concha y no sabemos tanto de la parte blanda del animal. Es raro que en una guía de identificación puedas encontrar, de, ay, el animal es blanco, moteado, porque realmente todos trabajamos con la concha. Entonces, tenemos que mejorar también esa parte y entrarle más a lo molecular, porque hasta eso hemos dejado de lado. Ok, mira, estos aún tienen gran trabajo por hacer. Oye, Pam, bueno, ya nos brindamos un poquito la maestría, que justamente ya estás finalizando tu maestría. Y que si trabajaste en este arrecife de Alacranes y que si esto es un catálogo, ¿no? ¿Cuántas especies o cuántos registros llevas en ese catálogo? Ya me decías previamente que si es un buen. Sí, sí, la verdad es que esperemos que esto ayude muchísimo al estudio de los moluscos justo en la zona del Golfo, porque pues estamos trabajando ya con, y lo debo en plural porque esta tesis fue en realidad casi casi en equipo. O sea, yo no hubiera podido hacerlo sola. Y no lo digo por menospreciar mi trabajo, sino que realmente es bastantito, ¿no? Separar los individuos, estar corroborando especies, que tomarles fotos, que editarlas, que hacerles su lámina, su descripción, y ver la relación que hay con ese alimento. En realidad, muchas personas me han ayudado. Entonces, desde, por ejemplo, Raúl, que he contado con apoyo técnico para la separación de las muestras, de Nancy Yolimar, de Dene Mortigosa, hay muchas personas para identificarlas, ¿no? Y hemos llegado hasta ahorita a 193, son 173 especies y 20 ejemplares que ya los dejamos a nivel de género. Entonces, es un montón onal. O sea, en verdad es un montón onal. Hacerles sus láminas y sus descripciones. Y lo bueno es que están en español. Entonces, espero que pues muchos estudiantes que están interesados en estudiar a los moluscos, bueno, pues les sirva, vayan y puedan, pues, leer ya bien su descripción. Y si hay algún sitio cercano, pues, también lo tengan. Ahora, ya había trabajos, pero eran macros. O sea, los micros son menores a 10 milímetros en su estado adulto, ¿vale? Y ya los macros, pues, ya arriba de 10 milímetros. Y hay, pues, como un sobrelazamiento. Porque podemos encontrar juveniles y también podemos encontrar adultos de 10 milímetros. Podemos encontrar juveniles de especies macro que en ese momento midan 10 milímetros, pero pues, de todas maneras, hay que separarlas. Se identifican y ya que se identifican, entonces ya te das cuenta de, ah, no, este bichito en realidad ya es grande, ¿no? No es de los micros. Entonces, esa es otra. También no hay artículos en donde nos expliquen cómo va cambiando su forma conforme va creciendo. Entonces, se van como sumando un poquito la dificultad, pero, pues, le estamos sobrellevando bastante bien. Creo que esto que estoy haciendo, en realidad sí les va a servir bastante. Bastantísimo. Es una gran herramienta ese catálogo que estás ya a punto de finalizar. Creo que para todos los que están interesados o todos los apasionados de los micromonuscos, les va a servir ese catálogo que tú estás trabajando. Oye, papá, y bueno, pues, a lo largo de tu vida como científica, como bióloga, te has enfrentado a muchísimos retos, pero ¿alguna en particular en el que te haya costado más que nos quieras compartir? Pues, yo creo que fue al finalizar, o sea, al finalizar etapas, es como súper difícil el que va a pasar después. Justo lo estábamos hablando hace ratito. ¿Y qué pasa después de la carrera? O sea, dices, bueno, me aviento una maestría, ¿por qué quiero hacer una maestría? Me aviento, veo qué opciones hay de trabajo. A mí me encanta estudiar. O sea, yo tengo, tenía el chip de la academia, entonces yo, no sé, directo a la maestría y súper rápido porque es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, tú tienes tu licenciatura, luego tu maestría y doctorado, fin. ¿No? Y ahorita acabé la maestría, digo, ya estoy dando las últimas en la tesis, o sea, ya para acabar, no porque ya me estoy acabando, pero este paso de qué pasa después de cuando acabas es súper difícil. O sea, justo acabando la carrera no lo pensé. O sea, dije, ah, pues, derechito, ¿no? Y ya. Pero ahorita sí me estoy dando chance como para ver qué cosas hay que me gusta. Con la pandemia, pues, todos nos encerramos y yo vivo en un pueblito que se llama Concal cerca de Mérida. Entonces, para salir es un relajo. O sea, yo me la pasé enclaustrada un año y cachito. Entonces, y aquí como cuatro meses sin salir, así, pero así para casi nada. Dije, ay, no, estoy súper deprimida. ¿Qué hago? No puedo avanzar tanto. Y en eso, pues, atrás de mi casa hay un humedal. Yo no me había dado cuenta que había un humedal en la casa. O sea, hasta que un vecino voló un dron y mandó como fotos en WhatsApp. Yo dije, ay, yo me metan. Entonces, me puse también de proyecto cuidarlo o por lo menos platicar con los vecinos como, miren, hay estas ventajas de tener una humedal, no sé qué. Y con esto también me abrió otra como perspectiva, ¿no? Oye, ¿sabes qué? También me gusta esta parte de la conservación, de la divulgación, justo como lo que estamos haciendo ahorita. Me encanta, me encanta, me encanta, pues, no sé, esta comunicación con la gente es ayudarles a que conozcan estos lugares o que conozcan a los micromoluscos, que vayan a la playa y que vean, wow, ¿no? O sea, todo esto así en un poñito de arena. O sea, spoiler, hay como, no sé, 300 individuos en 50 gramos de arena, en arena de arsí, o sea, imagínate. Entonces, eso es como que lo difícil, ¿no? O sea, primero decidirte por algo y que estés súper segura. Entonces, yo estoy en esa etapa ahorita en donde estoy explorando qué cosas hay, cómo los puedo funcionar y la otra es cómo venderte, ¿no? Ya después, o sea, dije, tal vez me intento un campo laboral. Ahorita estoy en proyecto apenas, pero sí, sí costó bastante y hasta te sientes tú triste, mal. Y dices, bueno, ¿qué pasa después? O sea, me dijeron que salía y ya, pum, ¿no? Trabajo, doctorado. Y pues, no es así. Entonces, me estoy dando como mucho apapacho misma, como, a ver, tranquila. Todo está bien. Creo que a todos nos está pasando en algún, nos pasó en algún momento. Y está fabuloso. O sea, también tengo una red súper, súper, súper linda de apoyo entre amigos, conocidos, personas que gracias a charlas como esta también se ponen en contacto. Y no estamos, pues, solos, solas, ¿no? O soles. Que es el inclusivo siempre. Entonces, eso es como la parte difícil, yo. Pero yo estoy todavía en eso y creo que está muy bien. O sea, yo he visto personas súper chingonas. Ah, justo aquí, quetsa. O sea, ve, quetsa. Una de ellas. Una de las dos me chingonas también. Y que, que al final de cuentas, todo se está acomodando, ¿no? O sea, no, no, no te estás, no me está quedando yo quieta. Es decir, me estoy buscando como más. Y eso. Sí, al final todo se acomoda, todo fluye. Y solamente es cuestión de, pues, no deprimirnos, de igual no compararnos. Sí, ya, dejarnos que todo fluya bien. Sí, eso es lo que me está haciendo feliz. Ay, no. A ver, si soy muy buena en esto, perfecto, voy a seguir siendo muy buena en esto. Y le voy a dar hasta donde, de plano, así, haya una pared y ya no puedo avanzar. Pero todavía no hay pared. Entonces, yo, como, sigo sin problema. Ok. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados que si tienen preguntas para Pam, las dejen en los comentarios. Y mientras, Pam, a pesar de todos los retos y las montañas rusas de emociones que has pasado, pues, a lo largo de tu carrera, ¿volverías a estudiar biología? Ay, sí. Yo tenía tal vez como, sí, te digo, siempre me gustó la biología y yo, así, tenía un libro como en tercero donde decía, no, pues, de estos comerciales mala onda para los papás, ¿no? Que compraran libros que te decían, no, pues, escribe tu, ¿qué quieres ser de grande? Y después hacían un librito y se lo entregaban a las escuelas. Yo puse que quería ser bióloga marina. Puse ecosistemas. Yo ni siquiera sabía qué onda con ecosistemas, pero yo puse ecosistemas ahí. Dije, bueno, si ahorita me lo preguntan, puedo hablar de ecosistemas sino darte una definición, sino darte como 10, ¿no? Pero también pensé en otras cosas, ¿no? Que quería animación, que quería diseño de modas, este, algo así. Aparte de, algo de playas que puedes ponerte toda fashion, vestido largo, este, captanes, no, no, no. Es que, aparte, si estás, se presta mucho para eso. Entonces, tú puedes ir en modo fabuloso tranquilamente a la unidad, ¿no? y este, este es muy libre en realidad el ambiente de CISAC. O sea, yo me sentí súper protegida ahí. Entonces, ibas de 100 mini shortsitos y nadie jamás te decían, o sea, entre, estabas adentro del laboratorio y nadie se atrevía a decirte nada. Entonces, eso me encantó. Pero bueno, me imaginé en esos como escenarios de diferentes carreras y dije, no, 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 nada me da como esta sensación de estar en biología. O sea, después de, de este ratito en pandemia me habló una compañera, Lili, y me dijo, oye, es que tengo salida para unas muestras a bucear y yo, bueno, vale, vamos. No, o sea, me volví a meter a bucear y fue la cosa más fabulosa del mundo. Yo dije, ay, no, sí, para esto vivo, ay, qué estoy haciendo. No, es que, no, y es, son, esas pequeñas experiencias que digo, no, o sea, no hubiera elegido otra cosa, ¿sabes? Y mi hermanita, cuando yo empecé a tener como estas dudas de, ay, si me voy para acá y si hago otra cosa, y me decía, a ver, pa, o sea, mi hermanita estuvo conmigo encerrada aquí cuatro meses. Entonces, era ella, que tiene 17, y me veía a mí todo el tiempo separando arena, separando arena, separando arena, porque, pues, afortunadamente, me prestaron un microscopio para seguir trabajando. Y me decía, a ver, yo te estuve viendo cuatro meses separando arena, que me vengas a decir que esto no es lo tuyo. O sea, nadie más en su sano juicio hubiera estado separando arena y viendo micromoluscos si no te gustara y si no te apasiona esto. Si me estás diciendo que esta especie, ajá, que esta especie es esta y que no sé qué. Y yo, ay, sí es cierto, sí me la pasaba. Pues, ahora sí que hostigando a mi hermanita, diciéndole, ay, mira, es que yo creo que es esta por esto, por esto, por esto. Mi hermanita seguramente es como de, ajá, sí, ya. Entonces, lo que digas. O los ama o los odia después de eso. Espero que los ame y me entienda. Felicito. Oye, y hasta ahora para ti, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Como viola. Ay, pues, que, yo creo que no te crees las cosas que eres hasta que otros te las dicen. O sea, triste, ¿no? Pero sí. Entonces, digo, con lo del humedal y de la casa, yo me sentía así como de, ay, soy, o sea, no me caía el 20, ¿sabes? De, a ver, Pam, eres una científica, ya, ya, ya estás grande, Pam, ¿no? O sea, ya créetela. Y, este, aparte, todos mis vecinos siempre me hablaban de, ay, Pamelita, Pancita, chiquita, como bebé. Y yo, qué raro se escucha esto, ¿no? Porque justo son las personas con las que yo trabajé para, para la protección del humedal. Y, eh, así, entre charla y charla, son las que eran de la, o sea, dos personas de la ONU y, y que se dieron el tiempo de hablar conmigo y, y una, eh, Marina Peniche, que yo la adoro muchísimo, me dijo, ¿sabes qué, Pam? O sea, tú créetela, o sea, cuántas personas no están, o sea, están haciendo esto, o sea, son muy pocas y cuántas están dando el tiempo y están teniendo el cuidado para hacerlo, o sea, no, tú, tú puedes demasiado, ¿no? Y créetela porque tú puedes hacer las cosas. Y en ese momento, así como, no sé, o sea, fue como, ah, un empoderamiento fabuloso. Dije, ay, no, sí, sí, sí me la voy a creer. Y de ahí, pues, he hecho así como micro logros, ¿no? Pero todo se suma. Dije, a ver, Pam, o sea, estás haciendo cosas bien padres, o sea, buceas, eh, has tomado diplomados de buceo, porque hasta buceo, hasta le dudaba, dije, ah, igual yo soy tan buena. Y dices, oye, sí, o sea, sí soy buena. O sea, por eso me están confiando sus tesis en mis manos, se me cae el correcto, y qué hace Lili, ¿no? Con sus arms, sus estructuras de recifes, ¿no? O sea, a mí se me cae y ya valió. Entonces, agradezco mucho su confianza. No, no las pensaba tirar nunca, ¿eh? Pero, pero eso, entonces, esos son como, eh, esos momentos bien bonitos que, que me siento súper orgullosa de mí. Qué bueno, qué bueno que lo ves. Siempre te debes de sentir orgullosa de cualquier logro que hagas. Y también a veces por las cosas que no se dan, también a veces debemos de agradecer, porque por algo no pasa, ¿no? Totalmente. Claro, hasta de sentarte a escribir cuando no quieres escribir. O sea, simplemente abrir el Word y decir, ah, hola, te dejé una semana. Soy yo de nuevo, ¿no? Pero, hacerlo es también una súper, un súper logro. Celebrar como los chiquitos también, está súper bien. Sí, sí, sí. Oye, Pam, y si no fueran con moluscos, bueno, nada, ¿con qué otro grupo trabajarías? Uy, pues mira, durante un buen rato, yo, te digo, me encantaba la arena. Y en una de esas, también trabajé con ostrácodos, cronómidos, con paleomendicadores, lacustres neotropicales, ¿no? El nombre completote. Y estaba en el Instituto de Geología, que siempre me han encantado los sedimentos. Y hacían paleoreconstrucciones. Y me dedico también a esto, podría ser. Aparte, era súper, o sea, habían muchas cosas iguales, ¿no? O sea, sí tenía que ponerme a separar arena. Los ostrácodos dejaban, pues, bueno, pues tienen su caparazón, que a veces hasta se confunden con bivaldo, ¿no? Son súper delgaditos, súper chiquititos. Entonces, sí, no, no fue como algo muy difícil, o sea, como que polos opuestos, como de, ay, yo quería estudiar ballenas y cuburones. Yo hubiera escogido algo así. Algo parecido, más o menos. Oye, ¿y tienes una especie favorita de micromolesco? O alguna que tenga tu corazón. ¿Qué es eso? Sí, me acuerdo que todavía no entraba a trabajar al equipo en el que estoy, que es Biodiversidad Marina de Yucatán. Lo pueden buscar en página, y estamos buscando siempre tesistas, pero bueno. Y en una de esas, alguien publicó como, ah, fue Diana, me acuerdo, muy bien, una compañera. Ay, adivinen que, este, estamos en Texas, y estamos en un curso, y nos enseñaron el micromolesco, uno de los micromolescos más chiquitos, ¿no? Y yo, ay, y era una cosita chiquitita, chiquitita, y se llama Amonicera Minortalis. Entonces, ese siempre fue como mi consentido, y dije, ay, cuando llegue yo a trabajar ya, por fin ahí, así sal, ojalá y lo encuentre, y va a significar que soy súper buena, porque es el más chiquito, y yo lo pude ver. Entonces, sí, ese tiene como todo mi cora, y aparte eran montones, o sea, salían así un montón, un montón, un montón, y eran como tres especies, y se parecieron muchísimo, pero, no sé, fue como un otro, otro minilogro desbloqueado, subir a nivel en ese momento. Ok, qué bien, Pam. Bueno, pues, sigo invitando a los que están conectados, que dejen sus preguntas para Pam en los comentarios, y Pam, para ti, bueno, a ti en tu vida, o en la biología, o sea, lo que tú quieras compartirnos, ¿quiénes han sido tu inspiración? Bueno, pues al inicio me iba súper, este, a lo lejos, ¿no? O sea, Silvia Earls, sus documentales, y me parecía fascinante, me parece que ahorita tiene 86 años, y tiene una trayectoria increíble, dije, guau, quiero ser como ella, y después, dije, no manches, tengo mucha Silvia Earls a mi alrededor, porque, te digo, o sea, este, este lugar era súper competitivo en el que llegué, no porque hubiera, pues, competencias entre personas, sino entre uno mismo, o sea, siempre estaban superándose y superándose, y yo me ponía muy, así me estresaba muchísimo, y justo, tuve una charla de síndrome de impostor, y no dije, híjole, es que, ¿sabes qué? Yo siento que no, no encajo en ese laboratorio, porque todas son súper buenas, y yo, pues, estoy así como dando las últimas, ¿no? O sea, y apenas fui llegando, y fue ahí cuando me di cuenta que había muchas, muchas Silvia Earls por ahí, ¿no? Por ejemplo, Diana, que tiene, o sea, es que todas son compañeras del laboratorio, o, van más, más, más adelantadas que yo, más avanzadas en sus posgrados, o haciendo otras cosas, y dije, wow, o sea, a cada una le estoy aprendiendo, pues, actividades diferentes, o sea, no sé, Lili, que es súper buena organizándose, que sale, y que es súper buena en salidas de campo, y que es súper intrépida, y te das cuenta que hay muchas cosas que admirar entre, entre nuestras mujeres súper poderosas de, en la ciencia, y justo ahorita, con todo este boom de feminismo, pues, se abrieron nuevos canales de diálogo, desde que se creó Científicas Mexicanas, en Facebook, el grupo, donde estás viendo otras maneras de pensar, que es eso, wow, o sea, cada vez tengo, cada vez mis, pues, mis ídolas, ídolos, están más cerca, entonces, es algo súper bonito, me encanta, o sea, y a veces ni siquiera lo, lo presumen como, como deberían, o sea, con orgullo, y decirlo a todo mundo, ¿no? Porque también, muchas son, somos introvertidas a veces, ¿no? Entonces, yo no, pero, pero muchas sí, ¿no? Guay, ¿por qué no dijiste esto? Eres muy buena, y, y, y eso pasa, y me encantan, entonces, me quedo con eso, son todas mis ídolas. Qué bonito. Oye, y en el mundo de la malacología, pues, debe de haber, pues, muchos científicos, ¿no? Que admiras, y demás, y muchos rockstars, y demás, que tienes así como tu lista de, las personas con quien te gustaría colaborar en algún futuro, o que algunas incluso a lo mejor ya colaboraste con él. Sí, pues, yo aprendí a identificar, pues, digo, en el laboratorio de malacología, con la doctora Marta Reguero, y Brian Urbano, y ellos, o sea, yo, yo me quedé con mucho cariño hacia ellos, o sea, Brian es una persona súper abierta, te digo, y tiene toda la paciencia del mundo, y dije, ay, ojalá yo, yo crezca y tenga esa calidad de persona que tiene él, así, así de, de, de coraje, en verdad, y también eso te enamora del grupo, ¿sabes? A ver que puedes tener colaboraciones con personas, que van a estar dispuestos a ayudarte, a la distancia, o sea, Instagram, aunque es como para subir fotos, donde sales súper fabuloso, y guapo, guapa, pero yo he conocido por Instagram a Carmen Esqueda, que también está estudiando micromoluscos, pero en la parte, en la zona de Mazatán del Pacífico, y así como de, ay, subiste una foto de un micromolusco, qué hermoso, y así, corazones, 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 y ya nos pusimos como en contacto y demás, entonces, así de random se hacen las conexiones, y está muy padre también, más tops, pues, teníamos a Nueve, bueno, tenemos a Nueve Barrera, él también me ayudó a, a identificar, y él está en Texas, así, entonces, híjole, es que son muchísimos, pero afortunadamente, Paul, Paul, eh, Palsmich, también está, creo que está en San Diego, entonces, ya los he podido conocer por congresos internacionales, y demás, y yo me, estaba súper chiquita, estaba en la carrera, bueno, también no es como que esté muy grande ahorita, pero, estaba en la carrera, y, y participé con un poster, más del primer congreso de, Internacional de Malacología, que se dio aquí en, en CEU, y yo así, de hoy, ok, un poster, y yo quería estar tan cerca de los investigadores, que dije, ay, ¿qué puedo poner de voluntaria? Y sí, 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 ¿no? Y pues ya de voluntaria, pues ya conoces a muchas personas, o ya sabes quiénes van a ir al congreso, y estás como viendo, con quién haces amiguis, amiguis. Las conexiones. Y pues, exacto, ¿no? Y pues la fiesta, ¿no? Después, obviamente, porque todo se basa en cómo eres. No sé, yo siento también que, que, que sí importan mucho tus estudios, y lo que estás haciendo, pero también el tipo de persona que eres. Entonces, todos son, un amor, en verdad, la malacología está llena de personas, así, súper buena onda, good vibes only, entonces, eso también me, me motiva muchísimo. O sea, no es, no es algún lugar rígido, no es, eh, trajeate, o sea, ya sé que los biólogos no nos trajean tan seguidos, pero entre malacólogos es como de, ay, ya viste mi playera, este, tiene caracolitos, y mi guayabera también tiene caracolitos, y mi sombrero de pulpo, y, o sea, cosas así de, de divertidas. Entonces, también, es súper, súper padre. Están muy abiertos a colaborar, son abiertos a hacer amigos, contactos, a pasarla bien, como bien dices, si en un futuro dices, oye, qué padre que, que personas así, o sea, con todo este, este caché, toda esa experiencia, que son súper expertos en, en la materia, son personas tan abiertas a, a esto, ¿no? ¿Sabes qué? Yo era una chavita de, eh, 20 años, y dices, oye, me estaban tomando súper en serio, me ayudaron en mi trabajo, me preguntaron, esto me motivó así muchísimo. Sí, o sea, así que siempre, si tenga la oportunidad, ¿no? De ir a congresos, es eso, como ser contactos, hacerla bien, este, ¿por qué crees que he tenido tantos invitados en Conversando? Porque, porque, pero sí, guío, en otro extremo de trabajo. Claro, claro. Oye, papá, ¿y tienes un top de lugares en el mundo, incluso de México, o que te gustaría ir a explorar, que aún está tu sueño como buena bióloga? Ay, siempre me, no sé por qué nunca he ido a Oaxaca, o sea, hay personas que están mostrando en Oaxaca y me les he querido pegar, como, ay, yo te ayudo a ver qué cosas hay, por favor, o sea, querían buscar quitones, cositas así, y yo así de, llévame, llévame, por favor, yo te ayudo, y todavía no he tenido el chance. Sí, ese es un muy buen lugar para, para ir, espero ir a Baja California ya para el Congreso de la Sociedad Mexicana de Malacología, estoy juntando como, como playitas, ¿sabes? Entonces, en Nueva Caledonia, donde hicieron unos estudios fabulosos de micromoluscos, entonces, también quiero ir para allá, si hay la posibilidad. Ok, va a ser muy padre. Oye, Pam, para ti, ¿cuál sería tu proyecto ideal? Mi proyecto ideal sería poder describir a todos los micromoluscos que hay, por lo menos ahorita del Golfo de México, y encontrar cómo se relacionan en donde viven, ¿sabes? ¿Qué cosas hay en la arena que permiten que estén ahí? ¿Qué nutrientes? ¿Influye el tamaño de grano? No sé, metales pesados, o sea, les quiero saber todo, o sea, todo, todo, todo lo que pueda de la arena. Te digo, ya después de mi viaje astral, de buscarme y demás, dije, ok, va, sí, me encantan los micromoluscos, y quiero aprender más técnicas que pueda aplicar ahorita ya al sedimento, pensando en un futuro tal vez en hacer investigación para conservación, qué pasa con la arena, o sea, ahorita como están tratando de darle un boom al turismo, y todo, y todo, me preocupa bastante el uso que se les esté dando. Afortunadamente tenemos a muchos compañeros de manejo sustentable de zonas costeras por allá en Cisal, súper pendientes de qué está pasando por allá, pero me encantaría poder ayudarlos en ese aspecto. Ok, y bueno, ahorita que nos dices esto de tu proyecto ideal, ¿hay más biólogos que estén trabajando con micromoluscos o faltan más biólogos que se apasionen por esto? Porque aquí es la oportunidad para el comercio. Siempre faltan un montón, y yo fui súper feliz. Otro de mis metas ya cumplidas, que no sabía que tenía, pero me hizo muy feliz, fue cuando una amiga mía, ahora ya es amiga mía, pero la conocí hace como dos años y medio, ella se acercó, en Colombia les dan como un tour, para ver otras opciones académicas, a los mejores promedios del país, y ella venía justo en este grupo, y llegaron a Cisal de buenas a primeras, y vieron mi trabajo, los micromoluscos, no sé qué, y dijo, ay, pamba, adivina qué es que yo estoy trabajando con estos, pero no hay especialistas en mi país, que no sé qué, me puedes ayudar, para ver lo de las interpretaciones de mi tesis, porfa, vemos si puede ser como cotutora, o algo así, dije, guau, guau, ¿qué está pasando? Yo me emocioné muchísimo, y justo se acaba de titular hace una semana, entonces, fue increíble, hace falta muchísima gente, y es bien bonito, que los que ya están interesados en estudiarlo, me contacten, para poderlos, ayudarlas, o poderlos ayudar, y, también, eh, han llegado nuevos chicos, o sea, literal, la puerta de la casa, en Cisal, fue un caso súper bonito, ¿no? un papá, vio la bicicleta de la UNAM, porque en Cisal, te prestan bicicletas, afuera de mi casa, y así, todo natural, tocó la puerta, y dice, oye, ¿tú estás en la UNAM? Y yo, sí, y dice, ¿qué crees? es que a mi hijo estudia biología marina, en la UAD, y no sé qué, y pues me gusta mucho Cisal, y a él también le gusta mucho Cisal, entonces quería saber si algún día pudiera platicar contigo, que no sé qué, el siguiente fin de semana lo traigo, y yo, sí señor, tráigalo adelante, ¿no? Yo, vemos si le puedo dar, no sé, un tour chiquito por la unidad, o platicarle qué cosas se hacen en la unidad, o demás, y acabó entrando a hacer su tesis, él, y se llama Manuel, y su novia, que se llama Magda, entonces, no con micromoluscos, se enamoraron de los crustáceos, pero, fui súper feliz de que, serví como puente entre, entre estas dos buenas personas, personas que querían dedicarse a la ciencia, y pues los crustáceos, ¿no? Y también voluntariados, o sea, también he recibido voluntariados, que me dicen, no, y sabes qué, quiero aprender a identificar moluscos, y me podrías enseñar, y yo sí, claro, o sea, lo platicamos con el laboratorio, el laboratorio ha estado de acuerdo, y, y sí, con todo gusto, ha ido de voluntario un mes, Sansores se llama, y me estuvo ayudando a hacer fichas, a identificar, a aprender a tomar fotografías con el microscopio, con la cámara ceplada, a hacer láminas, entonces, sí, faltan muchas personas, y creo que la mayoría que, que ha trabajado, ese tipo de cosas conmigo, se ha divertido un rato, o sea, que, la, la propuesta está sobre la meta, ¿no? Claro, me pasa bien contigo, y también está padre, o sea, está muy padre, que tú siempre estés dispuesta, ¿no? Como que a colaborar, ayudarlos, a resolver dudas, orientarlos, así que si algún biólogo perdido por el vivo, alguien interesado en microvoluscos, ve la charla, pues ya saben, a quién te pueden acercar, o sea, contactarte, y pam, para que los ayudes, los saques de dudas, etc. Sí, claro, con todo gusto, en verdad, yo soy la más feliz, cuando me llegan y me preguntan, eh, cosas de, pues de lo que estudio, o sea, yo puedo estar hablando y hablando, o sea, vean a mi pobre hermana, como ya la tengo, ¿no? Pero sí, y la docencia, creo que es otra pasión, o sea, que, que apenas ahorita estoy, eh, de, de profesora auxiliar, eh, en, en una materia de invasiones bióticas, y, me encanta, o sea, me encanta poder estar, eh, pues platicando, con, con compañeros, en verdad, es, es increíble, o sea, bien, o sea, eso lo puedo seguir haciendo, sí o sí, y lo voy a seguir haciendo. Ok, mira, qué interesante, porque sí, me ha tocado algunos que dicen, no, yo no, no, no tengo como que vocación, para dar clases, y algunos, como tú lo dices, sí, les encanta también, esa parte, esa docencia. Oye, Pam, ¿y tienes alguna anécdota, que nos quieras compartir? Y se pueda, principalmente, que les pasas. Yo no paté en tiburones. Y, ay, pues, yo creo que, otra de las anécdotas, increíbles, que me han pasado, es que he podido estar, en campañas oceanográficas. Entonces, yo estaba saliendo, de la licenciatura, y justo, estaba tomando el curso de buceo científico, con el equipo de buceo de ciencias, y, la directora, Norma, nos dijo, oigan, pues, ¿qué creen? Que hay un grupo, pues, un investigador, que se llaman unos simones, que estás buscando, en muchachos, que sepan bucear, y que quieran, investigar, por ahí, invertebrados, y yo, ¿invertebrados dijiste? Moluscos dijiste, y, pues, súper apuntada, y dije, ay, pues, voy a mandar mi currículum, híjole, seré súper buena, ojalá y si quede, que no sé, y que quede, y dije, wow, entonces, me habló una compañera, y me dijo, Pam, te mandamos tu boleto, te esperamos acá, salimos de progreso en junio, van a ser 15 días a bordo del, del, del buque, el buque no era de la UNAM, era particular, entonces, tenía un montón de, de, de fondos, había un montón de personas involucradas, eh, o sea, estaba muy grande, estaba el Heart Research Institute, One Golf, estaba Conavio, estaba BDMI, estaba la UNAM, y de repente estaba ahí con otros, como, 13 investigadores, así buenazos, ¿no? O sea, qué expertos en esponjas, qué expertos en asidias, todavía me cuesta mucho trabajo reconocer asidias, entre asidias y esponjas, por ejemplo, pero ahí teníamos a las expertas, briozos, teníamos, o sea, tenemos muchísimos cangrejos ermitaños, eh, para, cangrejos normalitos, o sea, crustáceos en general, estaba muy, muy, muy padre el equipo, y, y yo, de plano dije, guau, o sea, sí, esto es como una, un logro enorme, enorme, poder haber, o sea, poder llegar aquí, dije, no me voy a detener hasta que vuelva a tener otra oportunidad parecida a esta, y así, ¿no? Y me voy a seguir cada que vuelva a estar todavía en ese momento inspirado, viendo, inspirada, viendo al mar, decir, no me voy a detener hasta volver a tener otra experiencia así, y nos pasó de todo, o sea, iba entrando una tormenta horrible, no pudimos seguir a Cayo Nuevo, que era nuestro sitio destino del inicio, nos tuvimos que regresar, yo estaba durmiendo en literas en la parte de arriba, mido 1.74, y las literas estaban ligeramente más cortas, entonces mis patitas siempre se estaban cayendo, y aparte, pues por la tormenta, pues brincabas, entonces tú brincabas así en la, en la litera, era súper gracioso, no podíamos, no, o sea, no sé cómo dormir, creo que dormí así como que agarrada a los barrotes, y ya, pero, fue muy, muy, muy padre esa experiencia, y al final, regresamos a, a Puerto, y cuando nos dieron otra vez, luz verde para salir, tuvimos que salir a Recife a la Cranes, pero, esa experiencia estuvo increíble, y mi tutor me lo dijo, ¿sabes qué, Pam? o sea, eres súper afortunada, porque, pues no muchos estudiantes, pues que acaban de salir de, de la carrera, de la tesis y demás, pues, tienen el privilegio de estar como en una, bueno, una investigación así, de, de este rango, ¿no? Y yo, ok, sí, o sea, me cayó el 20, ¿no? Me dije, guau, o sea, qué afortunada soy, y, pues, tengo que sacar el trabajo bien, entonces, esa fue otra de mis anécdotas, que sí se pueden contar, y que son, me hacen sentir mucho orgullo. Súper anécdota, y además que, pues, tuviste el privilegio de oportunidad, pero también estuviste ahí, porque, pues, tus capacidades, por tu historia, no, no fue nada más porque, o sea, llevabas ahí tu recorrido, y por algo te ganaste de ese lugar, Pam. Claro, 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 perdón, el 5 de impostor todavía me, me ataca de vez en cuando, a todos, créeme. Mira, por ahí te dejaron un comentario súper bonito, es J.C. Sanzores, dice, para mí fue un privilegio conocer, y aportar mi humilde ayuda, a una persona tan dedicada, como Pam, que me inspiró principalmente, a seguir en este mundo de la ecología. Y me imagino que se debe ver más personas, Pam, que has inspirado. No, es que él es fabuloso, fue mi alumno modelo, sí, yo dije, qué bonito es tener alumnos como, casi como Sanzores, en verdad, tan delicado, un mes entero, dije, ay, me va a botar a la semana, pero no. Entonces, justo ese tipo de personas, esos comentarios tan bonitos, son los que, pues, cuando me siento así toda chípil, y triste, pues, agarro fuerza de ahí, la verdad, me encantan. Ok. Bueno, Pam, pues, ya estamos llegando casi, al final, es increíble charla, pero antes, algún consejo que les quieras dar, a los biólogos, en general, o a los que se quedan dedicados, como micromoluscos, no sé, que nos recomiendas. Pues, que se acerquen a mí. No, no, El principal. fuera de eso. No, pero, no sabiendo que también, o sea, que no te cierres solamente a una cosa, que explores, o sea, que tomes tu tiempo, si es que se puede, ¿no? No todos podemos, como tomarnos tanto tiempo, pero, eso, y, y, y pudieron muchas más actividades, ¿no? Muchas más, pues, no sé, o sea, que sepas hacer, es que ahorita te piden que seas tantas cosas, o sea, que sepas programar, que sepas hacer mapas, que sepas, este, ahora me está, estaba viendo la última oferta laboral, y piden autocad, o sea, yo dije, ¡guau! O sea, en verdad, que si tienen un chance, o sea, si estás en la maestría y tienes unas horas libres, después del fin de semana, además, en curso, también, hay que darle duro al inglés, y eso también es súper importante, entonces, que no solamente se queden con esa línea, sino que traten de, pues, de aportar más cositas, a su currículum, porque al final de cuentas, es lo que van a estar viendo después, ojalá me lo hubieran dicho antes, pero, pero sí, te digo, y me encanta este grupo, porque, he aprendido a hacer mil cosas, que tal vez no, no tienen que ver directamente, con los micromoluscos, pero que me están sirviendo muchísimo ahorita, o sea, programar, hacer mapas, manejar bien una base de datos, algo tan sencillo, como un muy buen curso de Excel, de Word, porque a veces, ni siquiera sabemos, todo el potencial que tienen, y nosotros ahí sufriendo, pero sí. Ok, perfecto, bueno, Pam, pues, muchas gracias, por habernos acompañado esta tarde, y por platicarnos, un poco sobre ti, sobre tus proyectos, y demás, la verdad es que, espero que esta charla, pues, les sirva, le inspira a mucha gente, que la vea, este, y pues, mucho éxito, en todo lo que viene, Pam, para ti, mucho éxito, en esa maestría que estás ya, casi, casi por concluir, y pues, en todo lo que sea, vaya dando. Muchísimas gracias, Gio, me encantó estar contigo, sí, espero que mucha gente se sienta papachada, o sea, en verdad, no está fácil. Sí, no está fácil, pero no es imposible. Claro. Claro que sí, y también, pues, muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde, recuerden que si quieren ver de nuevo esta increíble charla con Pam, se queda guardado, se nos y GTV, y más tarde estará disponible en mi canal de YouTube, por si se quieren ir a suscribir, y muchas gracias. Gracias, Pam, y que estén muy bien, un abrazo. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.